Bueno, creo que ahora se está grabando bien. Este es el gym de Pink Love, donde la Carolina da su clase de boxing. Es para hacer ejercicio, para comparte el peso. Están los alumnos, está dando la clase de día. Hay unos camarógrafos porque la han citado en televisión varias veces. Ahí viene Saralena, haciendo ejercicio también con la hija. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bien de ver. Hola, Shalee. Hola, Brenda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí.